Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a contar celdas con nombres repetidos en Excel, bien esto en realidad es relativamente fácil pero existe existen ciertos casos que lo pueden llegar a complicar un poco, vamos a realizarlo con tres métodos diferentes, este vídeo lo estamos elaborando gracias al comentario de un suscriptor y es por eso que vamos a utilizar tres métodos diferentes, esta hojita Excel si quieres practicar te doy la opción de que lo puedas descargar libremente el link te lo dejo en la descripción de este vídeo bajo un poquito y ahí vas a encontrar el link un clic para que puedas descargarlo y practicar bien la palabra que vamos a buscar básicamente es Miguel miren lo tengo acá de dos maneras diferentes no la primera con mayúscula y la segunda con minúscula y donde lo vamos a buscar acá miren acá está el rango de datos o nombres no acá en esta columna ve bien vamos a comenzar con el método número uno que es el tradicional que es el contar puntos y miren vamos a poner a igual igual llamamos a la función función contar puntos y ok puntos y punto conjunto es para más de una condición punto si es para poner una condición en sí no más ok vamos a abrir paréntesis y el rango miren solamente te permite una condición ok el rango de datos donde lo encontramos acá seleccionamos todo el rango miren seleccionamos todo el rango ponemos por acá punto y coma y miren acá el criterio cuál es el criterio no el criterio va a ser la palabra buscada básicamente para ello nosotros vamos a seleccionar el primero o el segundo lo que quieran miren yo voy a seleccionar miguel acá está con mayúscula y cierro paréntesis y presionó enter quiero que observes que acá miren acá me cuenta el número 9 le voy a agrandar un poquito lo voy a agrandar aunque le voy a poner de color rojo para que resalte 9 estamos buscando la palabra miguel estamos buscando la palabra miguel y miren cuántos miguel hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no nos está contando miren este que dice luis miguel porque porque existen dos palabras ok miren esta es la primera el primer detalle no o sea si existe un nombre un nombre antes entonces no nos cuenta pero si eliminamos el primer nombre miren vamos a eliminar el primer nombre ponemos enter y ahora si nos cuenta a 10 bien pero qué pasa qué pasa si nosotros quisiéramos contar ahora si miren no sé con un nombre adelante luis miguel o también o también con un nombre no sé que esté al último no por ejemplo antes vamos a poner miguel ángel y luis miguel miren ahora esta celda tiene dos nombres dos nombres diferentes ok y ya no nos está contando con el contar puntos y para ello nosotros miren vamos a utilizar un comodín este comodín es el asterisco quiero que observen este asterisco con el que ustedes multiplican bien existen tres casos miren el primero es que tú pongas miguel adelante o miguel y el asterisco al final o al asterisco adelante miren adelante miguel y al final vamos a poner todo mayúscula por ahora ok o al final también miguel asterisco al inicio y asterisco al final miguel presionamos enter ok miren estos tres casos existen bien el asterisco al inicio indica que la palabra miren voy a poner acá que la palabra termine en miguel ok que la palabra termine en miguel ahora se van a dar cuenta porque estoy haciendo esto el segundo caso miren cuando el asterisco está al final quiere decir que la palabra o el nombre inicie con miguel bien y acá el tercer caso miren que acá que la palabra palabra inicie o termine con miguel aunque tal y como estamos observando bien con miguel ahora lo vamos a poner en práctica y se van a dar cuenta que nos referimos miren en este caso acá todo el texto toda la celda inicia con miguel bien miren vamos a ir a este caso vamos a ir a este caso yo voy a poner la misma fórmula vamos a poner igual contar puntos y abro paréntesis el rango donde voy a contar es acá miren acá seleccionó todo pongo un punto y coma voy a abrir ahora sí para utilizar el comodín asterisco pongo comillas y voy a poner por acá miguel por ejemplo miren cierro comillas cierro paréntesis y ente lo que acabo de hacer es lo mismo que está arriba no pero esta vez escribiendo el texto miguel es lo mismo acá pero el comodín miren acá están los comodines no si yo pongo el asterisco miren si yo pongo el asterisco al inicio le estoy diciendo que la palabra termine en miguel o sea que todo el texto termine en miguel pongo enter y quiero que observen que ahora miren me está contando acá este me está contando miren miguel luis miguel porque termina en miguel pero pero miren si yo a este miguel le pongo miguel miguel luis por ejemplo al revés presionó enter miren y ya no nos está contando porque no nos está contando porque la palabra inicia en miguel ok pero pero qué pasa si el asterisco le ponemos a la derecha entonces al último perdón entonces le estamos diciendo que inicie con que con miguel entonces nos va a contar ambos ok entonces tendríamos 10 presión 90 y miren que ahora tenemos 10 ok 10 miguel que inician con la palabra miguel pero lo más recomendable es el último este que dice que la palabra inicie inicie o termine con miguel no esto es lo más recomendable dos veces clic ponemos un asterisco y presionamos enter igual sale 10 no así yo le cambie pongo ángel miguel miren no hay ningún problema siempre nos va a contar ok siempre nos va a contar tanto al inicio o al final este es el comodín ok estos son los tres casos ya lo acabo de escribir el método número 3 porque lo hicimos porque quiero que observes que el contar puntos y no distingue ni mayúsculas ni minúsculas ok miren acá hay una mayúscula y acá la m minúscula pero igual no se está contando porque miren acá en el rango nosotros también tenemos minúsculas y también tenemos mayúsculas puede que sea el caso que quieras contar distinguiendo tanto las mayúsculas y minúsculas para eso nosotros vamos a utilizar la función suma producto miren la función suma producto de hecho es pegado yo le puse separado acá nos puede ayudar a contar elementos cuando necesitamos aplicar en ciertos casos también más de una condición este en realidad era un truco utilizado antes de la llegada funs de la llegada o de la función contar puntos y punto conjunto no pero la función suma producto le vamos a agregar miren le vamos a agregar a la función igual para que nos distinga tanto la mayúscula como la minúscula bien pero para que me entiendan vamos por partes primero vamos a utilizar la función igual ok vamos a utilizar la función igual miren la función igual es sencillísima es muy sencilla yo voy a poner acá voy a poner dos colores amarillo y por acá voy a poner verde bien acabo ya acabo ya con voy a utilizar la función igual miren pongo la función igual pero antes miren la función igual básicamente te compara nos va a comparar estos dos ok nos va a comparar nos va a comparar estos dos textos o estas dos celdas como lo quieras llamar y si son iguales nos va a arrojar verdadero si no son iguales nos va a arrojar falso entonces vamos a poner igual llamamos a la función igual texto 1 seleccionamos punto y coma texto 2 cierro paréntesis y enter miren me arroja un valor verdadero porque porque son vacíos y son iguales entonces me arroja verdadero si yo pongo uno miren me arroja falso porque porque uno no es igual que vacío no pongo acá abajo 1 enter y ahora sí verdadero pongo por acá hola a ver a ver hola miren hola abajo no hay nada entonces es falso porque no son iguales pongo otra vez sola y ahora sí verdadero pero yo no quiero que sea verdadero o falso lo que yo quiero es que me arroje un número ok un número para que para luego sumar con la función suma producto miren por ejemplo si yo a este valor le agregó dos veces negativo entonces el valor verdadero falso se va a convertir en uno o en cero miren presionó enter y ahora sí me arroja un 1 componiendo dos signos negativos o guión al centro como lo quieras llamar miren dos veces lo pongo y lo transformó a números no hay lo tengo que pasa si esto es miren si es diferente 0 si es igual miren h voy a poner solamente h igual sigue cero y si pongo igualito ente entonces ahora es el número 1 ok es el número 1 bien lo que vamos a hacer ahora miren es van vamos a comparar este valor con todo este rango ok vamos a comparar uno por uno y la función suma producto nos va a sumar las veces que nos arroje este número un numerito 1 pero esta vez si nos va a distinguir esta vez si nos va a distinguir entre miren entre mayúscula y minúscula miren como el igual nos está distinguiendo miren es la misma palabra pero esta vez es esta en mayúscula y este en minúscula no por más que ponga miren hola al final minúscula igual nos distingue si nos distingue mayúscula enter y miren tiene que ser igual tanto mayúscula y tanto minúscula bien vamos a ponerla en práctica vamos a llamar igual a la función suma miren suma producto voy a poner los dos signos miren suma producto voy a poner los dos signos negativos y vamos a llamar a la función igual abro paréntesis y el texto 1 miren vamos a ponerle con el mayúsculo bien acá un clic punto y coma y el texto 2 vamos a compararle en todo este rango vamos a cerrar paréntesis enter a ver a ver si me faltó me faltó miren al final al final acá me faltó el paréntesis bien presionamos enter pero voy a borrar estos miren estos textos diferentes para poder contarlo bien bien ahora si bien solamente solamente acá en el f3 que es el primero con mayúscula el primero con mayúscula cuantos tengo 4 vamos a ver 1 2 3 4 y miren acá están están de negrita no de color negro con mayúscula 1 2 3 4 si yo a este le quiero poner minúscula miren si no quiero poner minúscula selecciono el de abajo y vamos a ver cuántos hay con minúscula presionó enter y tengo 6 1 2 3 4 5 y 6 entonces no se olviden el signo dos veces igual es para transformar verdadero falso a uno o cero bien para eso sirve y con la función suma producto nos va a sumar toda la matriz no la comparación uno por uno ok y ver cuántos miguel hay con mayúscula y cuántos miguel hay con minúscula bien me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no